¡Suscríbete! ¡Sávaní, pánik, vela, palma, mi que te vharé, ayúl rájá! ¡Ai ghar, padejadá! ¡Ai ghar, padejadá! ¡Ai ghar, padejadá! ¡Cali moré rájá! ¡La prolongedés! ¡Ai ghar, padejadá! ¡Dáma, padejadá! ¡Ai ghar, padejadá! ¡Cali moré rájá! ¡Laью ghar, pouse, padejadá! Zóreté rájá! ¡Gloré rájá! ¿Qué pasa amigo de hemosido con su voz? ¿Qué pasa amigo, chachachachachary? ¿Qué pasa amigo, chachachachachuchuchú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!